Cuando nosotros señalamos que esta patología es multifactorial, significa que tiene muchos causales para que se pueda presentar. Dentro de muchos causales está el hecho del tabaco, el alcohol, nuestra población actualmente y no solamente las mujeres, también los hombres. La incidencia o el consumo constante tanto de tabaco, alcohol y actualmente algún tipo de droga está generando que esta patología vaya en crecimiento. La obesidad, el que seas joven, el que seas grande, el que tengas muchos hijos. Entonces, ¿qué significa? Que hay muchas razones para que se dé esta lesión. Sin embargo, y que no tiene que ver con la cuestión genética. Ya se desechó que hay un factor genético para que se presente esta patología. De pronto hay familias en donde papá y mamá pues no tienen antecedentes de la bipaladar y resulta un pequeño con la bipaladar. Incluso hay pacientes en donde papá y mamá tienen la bipaladar y los hijos no lo tienen. Pero pues hay una condición en nuestra población para el desarrollo de esta patología.